Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nuestro Ambiente. La huella de carbono es una herramienta que permite medir y cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para las empresas, calcular la huella de carbono no solo les permite entregar información confiable y veraz a sus consumidores, sino que también les permite identificar e implementar prácticas sustentables. En el capítulo del día de hoy les mostraremos una iniciativa que ha neutralizado las emisiones de más de un centenar de establecimientos turísticos a lo largo del país. Son las llamadas Rutas Carbono Neutral. Conoceremos cómo uno de los barrios más culturales y bohemios de la región metropolitana logró neutralizar sus emisiones. La experiencia de diversos empresarios turísticos y productores locales de Isla de Pascua y Puerto Varas que se sumaron a esta iniciativa bajo el alero de un acuerdo de producción limpia. Y llegaremos hasta Valdivia para recorrer algunos de los establecimientos que forman parte de la ruta a carbono neutral. En Chile, el promedio de emisiones de una persona durante todo un año equivale a unas 5 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Pero, ¿cómo podemos neutralizar nuestras emisiones? Se lo contamos en la siguiente nota. Desde el transporte y la alimentación, casi todas las actividades que realizamos en el día a día, así como todos los bienes que poseemos y utilizamos, implican un consumo de energía que contribuye con emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. La suma de todas estas emisiones generadas por organizaciones o personas se conoce como huella de carbono. A través de estándares internacionales y una serie de organizaciones certificadas en la materia, la huella de carbono se puede medir, lo que permite a las empresas conocer su estado real. De este modo, cuando una compañía reduce sus emisiones, tiene la opción de certificar esos gases que no lanzó al medio ambiente y convertirlos en bonos de carbono. Generar las energías renovables permiten generar bonos de carbono. La energía solar, la energía eólica, las centrales hidroeléctricas de pasado hoy en día en Chile generan bonos de carbono. Y esto porque, al operar estas centrales en el sistema, desplazan centrales que operan en base a combustibles fósiles. Es decir, evitan que operen o hacen que operen más horas las centrales que funcionan en base a combustibles fósiles. El mercado de carbono es un mecanismo a través del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden vender o adquirir reducciones de CO2 o bonos de carbono. Una empresa que busca compensar sus emisiones puede comprar bonos de carbono en este mercado. Así, las organizaciones pueden remover tanto dióxido de carbono de la atmósfera como el que emiten, convirtiéndose en carbono neutral. En este caso, la neutralidad se consigue al comprar el equivalente al 100% de la huella de carbono. Desde reducir los costos operacionales, poseer una ventaja competitiva y construir mejores vínculos entre la empresa, la sociedad y el medio ambiente, los beneficios de ser una organización con bajas emisiones de CO2 o incluso carbono neutral son variadas. Y así lo entendieron más de 100 establecimientos turísticos del país que a la fecha ya han compensado sus emisiones de gases de efecto invernadero bajo el concepto de rutas carbono neutral. Hoteles, bares, restaurantes y productores locales de las ciudades de Valdivia, Puerto Varas, Isla de Pascua y del sector Lastarria, Bellas Artes en Santiago, calcularon su huella de carbono gracias al trabajo realizado en conjunto con la consultora Green Ticket, quienes midieron las emisiones que cada establecimiento producía por la quema de combustibles, el uso de la electricidad y el manejo de residuos. Esta medición permitió determinar la cantidad de emisiones a neutralizar por cada uno, generando así rutas turísticas carbono neutral. En estas cuatro iniciativas a lo largo de Chile, nosotros estamos aportando con los bonos de carbono para que los empresarios que están haciendo muchas cosas, reduciendo sus consumos de energía, reduciendo la cantidad de residuos que generan, reciclando, siendo más eficientes en cómo calefaccionan, tratando de promover el consumo local para que las materias primas recorran menos kilómetros para llegar a sus lugares de consumo y así la huella de carbono sea menor. La parte que ya no logran compensar está siendo compensada con nuestros bonos de carbono para que sean locales carbono neutral y puedan comunicar esto a su público y la gente a la vez se interiorice y aprenda en qué consiste esto. Esta iniciativa, liderada por la empresa generadora de electricidad Colvun, cuenta con el apoyo de diversos actores locales y asociaciones gremiales. Decidimos participar porque una de las líneas, cuando hablaba de la idea de hacer un futuro sustentable para Valdivia, una de las líneas es apoyar las bajas emisiones a nivel mundial. Y desde ese punto de vista nos incorporamos, primero para medirnos, ver cuánto estábamos aportando en gases de efecto invernadero y poder ver qué medidas podríamos, a través de nuestros socios y con otros empresarios más de la zona, podríamos implementar en el futuro para ir reduciendo esas emisiones. Las rutas carbono neutral ya han permitido compensar 4.500 toneladas de dióxido de carbono equivalente y es que Colvun cuenta con cinco centrales hidroeléctricas acreditadas ante mecanismos internacionales para emitir estos bonos de carbono. Lanzada en abril del 2017, la ruta Valdivia-Carbono Neutral fue la primera a su tipo a ser creada en la región de los ríos, por eso viajamos hasta esa zona para conocer algunos de los 17 establecimientos turísticos que neutralizaron sus emisiones. Portocircuito es un parque que procura integrar la entretención, pero con la naturaleza, por eso nos llamamos entretenidos por naturaleza. Entonces tenemos juegos al aire libre, como las cuadrimotos, el mini golf, el canopy también, o sea, hay entretenciones para chicos y para grandes. Nosotros desde el principio, felices con este precioso entorno natural, tuvimos conciencia de que había que cuidarlo y mi primera iniciativa medioambiental fue el reciclaje orgánico. Después ya nos empezamos a preocupar de otros aspectos, por ejemplo, la eficiencia energética, mejorar la iluminación, usar luces más eficientes, que nosotros siempre teníamos estas iniciativas, pero no teníamos una forma de cuantificar cómo habíamos avanzado los logros que teníamos. Entonces el poder medir tu huella de carbono y decir, bueno, cuánto es lo que estás emitiendo, un poco compararse con las otras personas de otras empresas que también lo hicieron, nos pareció sensacional. Además que siempre hay una parte que no podemos, digamos, evitarla y poder neutralizar, digamos, hacer esas emisiones a través de los bonos de carbono, nos pareció un proyecto al cual quisimos adherirnos inmediatamente. Este restaurante de la cervecería Kunzmann es una cervecería. Aquí es donde nosotros tenemos las 15 variedades de la cerveza Kunzmann y ofrecemos a todos los visitantes, los turistas y nuestro público local todas las novedades que va ofreciendo la cervecería Kunzmann en cuanto a innovación de cerveza para también ir acompañándolos con algunos platos de preparación típica alemana con algunos guiños cerveceros. Nosotros comenzamos con todo lo que es la iluminación, cambiamos la iluminación a LED, luego seguimos con todo lo que son las bolsas plásticas, las eliminamos y comenzamos a trabajar con el papel y el cartón y también las bolsas reutilizables. Es una combi cero emisiones, uno la enciende y de verdad uno no se da cuenta que está de encendida y anda súper bien y es como una parte importante del atractivo de venir a la cervecería Kunzmann. Hay una preocupación de no contaminar más de lo necesario, hay una preocupación de también enseñar, de crear conciencia sustentable y es parte importante de lo que es el espíritu de la familia Kunzmann. Le voy a dar la bienvenida a bordo del Solar 3, es una de las tres embarcaciones 100% eléctricas que tiene el complejo TFS. Tenemos un motor eléctrico alimentado por un banco de baterías y esta materia se carga a través de los 10 paneles solares que tenemos en el techo de esta embarcación. Esta fue una idea replicada un poco de los modelos europeos, es un proyecto único en Sudamérica, no solamente en Valdivia o en Chile. Nuestro centro, como les comentaba antes, es el Barrio Flotante, es un pequeño laboratorio demostrativo 100% autónomo de Valdivia, son 512 metros cuadrados, nosotros producimos nuestra propia agua potable y nuestra propia energía eléctrica. Debajo del piso del restaurante subacuálico tenemos las plantas de tratamiento de aguas grises, negras y también la planta de tratamiento de los residuos sólidos. Bueno, fue una decisión que se tomó hace ya bastantes años, de hacer un proyecto 100% sustentable y reducir al mínimo la huella de carbono que se está emitiendo, fundamentalmente por el restaurante del Barrio Flotante. Recogimos la iniciativa por parte de Colbún, nos sumamos evidentemente y hoy día somos uno de los 17 establecimientos de la ciudad en reducir estas 731 toneladas de carbono que se metían al año, estamos neutralizando eso. Queremos ser un barrio sustentable, ocupamos energía solar que es el fuerte de nuestra fuente energética, de nuestra matriz energética y evidentemente no podíamos restarnos de una iniciativa como esa. La Ruta Las Tarrias-Bellas Artes está integrada por un total de 23 establecimientos de este tradicional barrio de la capital y todos con el mismo objetivo, aportar para reducir su huella de carbono. Colbún creó en 2016 la llamada Ruta CO2 Neutral, cuyo objetivo es materializar en el trabajo diario de hoteles, restaurantes y locales nocturnos todas aquellas prácticas que contribuyan de una u otra forma a reducir la llamada huella de carbono. Y este tradicional sector de Santiago, el llamado Barrio Las Tarrias, fue uno de los primeros donde el plan se llevó a cabo. Este edificio tiene 100 años, es un local patrimonio que se amplió con una estructura que fuera de la mano del local y nosotros con el tema del reciclaje va a ser una necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros pagamos por litros de basura. Fuimos invitados a este proyecto hace dos años aproximadamente. Nos pareció bastante interesante la idea. Dentro de las redes que se empiezan a tejer en un espacio como este, que tiene tanto del mundo gastronómico como del mundo cultura, del mundo arte, en general es una red, es un tejido de personas que se van asociando y que tienen una conciencia bien particular respecto del medio ambiente, entre otros temas. Y de pronto hay uno que no para nunca de aprender, se empieza a encontrar con este tema que empieza a sonar muy fuerte, que es la huella de carbono. La ruta CO2 neutral Las Tarrias Bellas Artes fue ideada por Colbún junto con la Corporación para el Desarrollo de Santiago Cordesán y la agrupación Green Ticket, que está integrada por un total de 23 establecimientos de este tradicional barrio de la capital, todos los cuales exhiben un sello como este. Todos con el mismo objetivo, reducir su huella de carbono. Nosotros además usamos vasos reciclados, usamos las botellas de la agua mineral, que nosotros tenemos un ablandador de agua y que pasa por muchos filtros. Todos nuestros focos adentro de los locales son de equipos LED, por lo cual la huella que deja el consumo de los combustibles no es muy alta. Lo primero, aunque parezca burdo y simple, y en extremo simple, pero importantísimo, es cambiar el sistema de iluminación del edificio, y llevarlo a ampolletas más eficientes, de ahorro de energía y a iluminación LED. Eso es su gran mayoría del edificio, que eso fácilmente es el 90% de la iluminación que ocupamos, que además se traduce en un ahorro monetario. Como todo restaurante, sí hay un gran consumo de plástico, cartón y vidrio. Y ahí fue donde más nos enfocamos y donde estamos trabajando hoy en día. Para darle un ejemplo, el pasado, en junio, nosotros retiramos más o menos 400 kilos entre vidrio, papel y latas, en reciclaje y algo de plástico también. Porque una vez que ya empiezas a hacer reciclaje, se te empieza a hacer todo mecánico, ya la gente que viene a reciclar acá, ¿se hace parte del equipo? Y los efectos fueron casi inmediatos. El programa midió los gases de efecto invernadero provenientes de los locales adheridos a la ruta, y se estimó que estos alcanzan las 850 toneladas de CO2. Hasta la fecha, la implementación de la ruta CO2 neutral permitió bajar en un 100% este número, que es lo mismo que haber sacado de circulación a más de 200 automóviles que usan combustible tradicional. Yo con lo que me quedo es con el impacto que uno siente cuando se hace consciente del aporte negativo que uno le hace al planeta con las acciones diarias, de las que uno nunca toma conciencia. Pero creo que a eso es a lo que debemos apuntar y llegar, o sea que la conciencia se transmita también a los hogares de todos los trabajadores, de las empresas que estén en estos planes. Y hay un cambio que se viene muy profundo y rápido, que es el del cliente que escoge dónde decide tener un momento de entretención, dónde pasarlo bien. Y en esa decisión lo que se viene con mucha fuerza es yo decido por aquel que impacta menos. Tiene que llegar eso a la conciencia de la gente, la gente tiene que entender por qué se hace. Cuando regresemos, seguiremos recorriendo más rutas carbono neutral. Quédese con nosotros, no se vayan. Escuela de Ingeniería Bioquímica. Más de 40 años de experiencia en el área de los bioprocesos. Primera de esta índole a nivel nacional. Contamos con dos carreras de pregrado y programas de posgrado para formar profesionales de excelencia. Nuestra unidad de asistencia técnica nos destaca en el mercado nacional, otorgando asesorías y servicios a las empresas del más alto nivel. Investigación e innovación, pilares fundamentales de nuestra enseñanza y desarrollo. En un mercado cada vez más competitivo e interesado en la sustentabilidad, entregamos una herramienta eficaz que da respuesta a las nuevas necesidades y requerimientos de las empresas chilenas. Compite Más es un sitio web en donde podrá obtener información ambiental, productiva y social de sus actividades y procesos, de las técnicas para aumentar su competitividad y de las oportunidades para mejorar cada año. Conozca los beneficios, ingrese a CompiteMás.cl y haga de su empresa más eficiente, competitiva y sustentable. Nuevas e innovadoras aplicaciones a los subproductos de la industria, empresas de vanguardia, investigadores de excelencia y el sólido respaldo del Estado dieron origen a Naturalis, una alianza para transferir el conocimiento científico a negocios productivos de nivel mundial. Detectando oportunidades, desarrollando tecnología para la revalorización. Consorcio Naturalis, un puente para la aplicación práctica del conocimiento científico. Núcleo Biotecnología Curauma, desde Curauma para Chile y la región. NPC, un centro especializado en el área de la biotecnología, dedicado a apoyar a las empresas productivas a emprender acciones innovadoras a fin de aumentar la competitividad. Núcleo Biotecnología Curauma, innovación y biotecnología al servicio del país. Las rutas carbono neutral no solo persiguen reducir la huella de carbono, sino que también crear una conciencia sustentable que llegue a toda la ciudadanía. Por eso, hay dos rutas que fueron creadas bajo acuerdos de producción limpia. Este es el caso de Isla de Pascua y Puerto Varas. Más de mil moais vigilan la isla y sus playas tropicales son destino obligado de miles de personas, año a año. Y es que el turismo es una de las principales actividades económicas en Isla de Pascua. El acuerdo de producción limpia, impulsado por la Cámara de Turismo de la isla, buscó contribuir a su posicionamiento como un destino turístico sustentable de clase mundial. Y este APL tiene las mismas líneas de trabajos y propuestas de trabajos en la implementación, que básicamente es enfocado a abordar en tres temas importantes que están llegando a su punto PIC en la isla en el desarrollo, que es el tema de los manejos de los residuos líquidos, sólido y el tema de inocuidad de alimentos. Entonces, y un tema interesante, importante, que yo creo que es importante abordar también, que incorporamos el tema de la huella carbón. De este modo y tras la medición de los gases de efecto invernadero, se compensaron las emisiones de 37 establecimientos hoteleros. Nosotros personalmente como Marae ya veníamos trabajando de antes en este sistema, ya contábamos con políticas de sustentabilidad. De hecho, en el primer diagnóstico, nosotros tuvimos un 35% de logro de las metas. Entonces, ya venimos con un trabajo, ya lo conocemos. Y principalmente se trata de mitigar la huella de carbono que cada uno produce y trabajar en todo lo que es reciclaje, la eliminación de los residuos, o disminución de residuos, el gasto de energía, de agua que tenemos en cada empresa, etc. A eso se refiere. Con más de 800 kilómetros cuadrados, el Yanquihue que se encuentra a mis espaldas es uno de los lagos más grandes de nuestro país. Y en una de sus orillas se encuentra la hermosa ciudad de Puerto Varas. Bajo el alegro de un acuerdo de producción limpia y en alianza con la Asociación Gremial Informatur, se neutralizaron las emisiones de 24 establecimientos culturales y turísticos de esta ciudad. Uno de ellos fue el restaurante La Jardinera. Ubicado en la costanera de Puerto Varas, sus dueños buscaron implementar una serie de prácticas sustentables en el establecimiento, adquiridas gracias a su experiencia vivida en el Reino Unido. Desde el reciclaje y la utilización de luces de bajo consumo, hasta el diseño del restaurante, han sido algunas de las medidas con las que La Jardinera ha buscado mitigar sus emisiones. Si te puedes fijar acá, tenemos los muros, son a base de fardo de paja, lo cual hace que el muro sea bastante grueso, nos podemos fijar en las ventanas, y hace que la aislación sea súper... bueno, permita que la temperatura en el verano sea fresca y en el invierno se mantenga la temperatura caliente acá. No es que nos propusimos trabajar de cierta manera más limpia, sino que hemos entendido la forma de trabajar de cierta manera. O sea, respetuoso con muchas cosas, tratar de no contaminar mucho, separar residuos, no botar comida. Una mirada similar es la que tienen en Almacén La Murta, una tienda dedicada a la elaboración de ropa y accesorios para grandes y chicos, elaborado 100% de manera artesanal y con fibras naturales de la región de los lagos. Y es que con el objetivo de aportar al cuidado del medio ambiente, en La Murta se fomenta el reciclaje de productos. Automáticamente la mayoría de los productos son reciclados, se pueden, van, es decir, se van ocupando para otras cosas. De hecho tenemos, por ejemplo, sombreros, tenemos carteras que son, se ocupaban para otras cosas como cartas de camión y hoy día son sombreros. El Hotel Weiser House lleva cerca de 20 años recibiendo turistas nacionales y extranjeros en un ambiente absolutamente familiar. Por eso y de forma gradual, comenzaron a implementar una serie de medidas para hacer de su hotel uno más sustentable. Así comenzaron incorporando productos ecológicos en el área de limpieza y aseo, instalaron iluminación de bajo consumo y obtuvieron el sello S de sustentabilidad. Gracias al Acuerdo de Producción Limpia midieron su huella de carbono y hoy forman parte de la Ruta Carbono Neutral de Puerto Varas. Bueno, la motivación principal tiene que ver con que nosotros somos de acá, ya, entonces también tiene que ver con que tú cuidas tu entorno y también generas cierta responsabilidad a ser así como consumidor más responsable, te mueve a generar prácticas que tengan menor impacto negativo hacia el entorno. Porque finalmente Puerto Varas, si bien es cierto que es una ciudad turística, lo que tiene atractivo es el entorno y su naturaleza y si nosotros no lo cuidamos, la verdad es que el destino de alguna u otra forma se va a ver dañado. Como hemos visto durante todo este capítulo, lograr una economía baja en carbono implica una serie de importantes desafíos tanto a nivel de políticas públicas, de industrias y por supuesto de cada uno de nosotros. Muchas gracias hoy por acompañarnos y los invito a que nos sintonice la próxima semana en un nuevo capítulo de Nuestro Ambiente. En el próximo capítulo abordaremos la importancia de impulsar una agricultura sustentable. Además, conoceremos el trabajo que realiza un centro de investigación hortofrutícola y las ventajas de un nuevo sistema para la cosecha en ladera de cerros. ¡Gracias!